Mbula hoyo toco tatola A ne pasé Zalaki en zambe balutakaye Me mbula hoyo Tozo tatola monena en zambe A piki si me suene va a colo na Tozo le batocotatola Vecu pa ter soleil con misa Mbula hoyo es a mbula ya temoanyaji Yango tolobi mbula hoyo toco tatola Eza singeli ya sika Bolandango Neme bolandaki en zambe balutakaye Turoyo Yalo wii Balobi aneolo toco tatola Toko la kisema tuke esu A zonka pamati De mil vente ee Batatola wakaka Sokutatu liteta kukandane tula Mbulo toco tatola A zonka pamati A zonka pamati A zonka A zonka Pesa elengi A zonka A zonka pamati 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 Mbula